Muy buenos días amigos, bienvenidos a una transmisión especial y esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. Nos trasladamos hasta Lima Norte con nuestra compañera Yuli Guevara. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Miguel? Muy buenos días. Bueno, una actividad que empezó a las 10 de la mañana en la Plaza Cívica de Pro en Los Olivos, denominada Mujeres Power, tiene hoy la presencia del Presidente de la República, Martín Vizcarra. Esta ceremonia se inició a las 10 de la mañana con la presencia de la Ministra de la Mujer, Gloria Montenegra, y de la Ministra de la República. A esta actividad se ha sumado, pues, el Presidente de la República, Martín Vizcarra, en conmemoración del Día de la Mujer. Esta feria, Perú Produce Mujer Power, congrega a diferentes microempresarias. En la actualidad, más de un millón y medio de mujeres están dentro de la actividad de las MIPES y desarrollan una intensa labor para sacar adelante a sus familias. Ellas ofertan lo mejor de su producción, es decir, moda, accesorios, bebidas, alimentos también en esta feria. Bien, en estos momentos, el Presidente de la República está avanzando. Hacer un recorrido por esta feria, como hemos dicho, es una feria que congrega a microempresarias. Son familias que han constituido pequeñas y medianas empresas a lo largo de su vida, y que están integrando hoy, incluso también a sus hijos, también en muchos casos. Aquí podemos apreciar algunos de los stands donde se encuentran, pues, productores, por ejemplo, de pisco, también algunos agregados en base a esta bebida nacional. Esta edición pone en vitrina productos elaborados por MIPES de beneficiarias de los programas de produce con nuevos canales de venta que promueven el comercio justo y el acceso a nuevos mercados. Hay que señalar que del 100% de las MIPES que han sido seleccionadas son conducidas por mujeres quienes han accedido a servicios de capacitación y asistencia técnica para que presenten una buena performance en esos espacios de negociación y articulación comercial. Esta feria está instalada, como decíamos, en el Parque Cívico de Pro en Los Olivos y ha abierto sus puertas, bueno, a partir de las 8 y 30 de la mañana. Las ministras llegaron a las 10 para empezar esta actividad conmemorativa por el Día de la Mujer. Aquí también hay diferentes stands, ya vamos a ir avanzando más adelante. En estos momentos muchos de los productores están ofreciendo degustaciones al presidente de la República para que conozcan la bondad de sus productos. Ellos son productores nacionales, como decíamos, mujeres que hoy día están sacando adelante a sus familias, pero solamente representan el 20% de las MIPES, ha señalado la ministra de la Producción, Rocío Barros. Estamos hablando de aproximadamente un millón y medio de mujeres involucradas con esta actividad. Bien, entonces, de esta manera se viene desarrollando esta actividad aquí en el Centro Cívico de Pro, en la Plaza Cívica de Pro, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. Bueno, como decíamos y reiteramos, se trata de mujeres emprendedoras de pequeñas y medianas empresas que hoy pueden mostrarnos esta variedad de productos que son fruto de su trabajo, de su talento, de su esfuerzo. Aquí se han dado a conocer y se han reconocido también el trabajo de estas esforzadas mujeres emprendedoras que hoy día son el motor del crecimiento y la inclusión. Mujeres que durante décadas han enfrentado diferentes situaciones, cada una desde su perspectiva, desde su vivencia. Muchas han llegado desde provincias a Lima buscando un futuro mejor y han tenido que enfrentar dificultades. Hoy en día han encontrado un espacio no solamente de trabajo, sino también un espacio de emprendimiento para sacar adelante a sus familias. Y es por eso que han sido reconocidas el día de hoy también. Bueno, como decíamos, son un millón y medio de mujeres peruanas que son líderes de las pequeñas y medianas empresas. La ministra de la producción señalaba que ello representa el 20% y que deberían, lo que apuntan es hacer más el porcentaje de mujeres que se involucren en esta actividad. Bueno, no es la primera vez, ya estamos viendo desde hace muchos años que las mujeres se desarrollan eficientemente como empresarias, profesionales, y de esta manera contribuyen a su país. Es por ello también que ellas pueden dar fe a través de sus testimonios de cómo han sacado adelante a sus hijos. Por ejemplo, aquí hacemos una producción, por ejemplo, de cerveza artesanal, que es una actividad que hoy en día está generando, también está ganando terreno dentro de los espacios de las ventas de cervezas artesanales. Pero también hay otros stands con otro tipo de actividad de venta en las cuales también se están desarrollando las mujeres. En estos momentos el presidente de la República está haciendo una parada por cada stand, están conversando con las personas que se encuentran en el interior y que tienen testimonios que dar. Bueno, vamos al tema de los textiles, por ejemplo. Aquí tenemos un stand donde hay variedad de textiles. Estamos hablando de empresas, Perseo, por ejemplo, The Can of Jeans, MIA, Lynx Fitness, Blue to Jeans. Son marcas desarrolladas por familias en las cuales las mujeres tienen un particular liderazgo en estas empresas porque se trata de mujeres que, como decimos, han roto estereotipos de género y se han lanzado para insertarse en diferentes espacios en condiciones de igualdad. Hay que señalar que a nivel mundial y a nivel también del Perú, que no es menos, la mitad de la población del Perú, es decir, 50.8% de la población son mujeres. Entonces, de lo que se trata es de que a través de estas actividades también se promueva la participación de mujeres y también en el futuro se logre el ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos de manera equitativa. Bueno, la mujer en la política ha ido avanzando. Sabemos que hay cuotas que todavía no se cumplen, pero hay grandes esfuerzos por introducir a las mujeres en la actividad no solamente empresarial, sino también en la actividad política. Y lo hemos visto a nivel del Ejecutivo, lo estamos viendo a nivel del Congreso, también con estas últimas elecciones. La idea es de que cada vez se vayan sumando más mujeres. Hemos tenido, ustedes han visto, nueve mujeres y nueve hombres, además del presidente del Consejo de Ministros. Se ha tratado a nivel del Ejecutivo de hacer una composición del gabinete paritario para dar esta muestra en el sentido de que las mujeres no solamente deben tener una participación activa en el tema, digamos, del espacio de la actividad comercial, sino también a nivel de la política, que es muy importante también para que a partir de ellas, a partir de este pensamiento que ellas tienen también y del esfuerzo que realizan puedan trasladarse todas las políticas de Estado en favor de la igualdad de género. Bueno, también decíamos que en el tema de las municipalidades, por ejemplo, a nivel provincial, solo existen cita alcaldesas en un total de 196 municipios, mientras que a nivel distrital se eligieron a 838 alcaldesas en un total de 1.666 municipios. Así que todavía estamos en este proceso por hacer de la mujer una persona que tenga una mayor participación en la actividad política. Es por eso que esta representación plena y democrática tiene que ser a la vez equitativa también y en el futuro la idea es ampliar la participación de las mujeres en la política y en la toma de decisiones. ¿Para qué? Para que aterricen en mayor confianza y mayores proyectos y mayores propuestas para que las mujeres puedan alcanzar, digamos, el desarrollo no solamente en la actividad pública, sino también en la actividad privada. Como vemos ahora, mujeres microempresarias que hoy día están mostrando su producción aquí a las autoridades. Están, además del presidente de la República, Martín Vizcarra, la ministra de la Producción, Rocío Barrios, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro. Lo que me ha señalado la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, se ha dirigido a las mujeres dándoles un mensaje también para que no dejen de lado a sus hijos, que estén al cuidado de ellos y les den mucho amor, mucha seguridad, que los fortalezcan en su desarrollo y que también contribuyan a que a nivel profesional ellos puedan contar con una preparación que les permita ser mejores ciudadanos también en el futuro. Ha destacado la importancia de la familia, ha destacado la importancia de la participación de la mujer en la formación del hogar. Y es por eso que estas son las cosas que hoy día se resaltan. Y también todo esto, este fortalecimiento del cual se habla también, debe contribuir a acabar con la violencia hacia la mujer. Si no tenemos un verdadero, digamos, espacio de control sobre nosotras mismas, de esforzarnos en poder expresar realmente lo que nosotros sentimos o lo que nosotros queremos, bueno, definitivamente no va a haber un desarrollo cualitativo de la mujer. Y en ese aspecto también es importante el fortalecimiento de las capacidades a la mujer, del liderazgo de las mujeres. Bien, entonces decíamos que el presidente de la República está recorriendo estos stands. Un aspecto muy importante es también a nivel de PRODUCE, que es la entidad que está organizando esta actividad, es el tema de la promoción, por ejemplo, de la campaña de comer pescado. Hay que combinar, digamos, en este aspecto también no solamente el desarrollo empresarial, sino las capacidades que tienen las mujeres para también promover el consumo de alimentos que sean saludables para ellas y para sus hijos. No, alimentos que definitivamente van a llegar a buen cuerpo. Esta es la actividad que se desarrolla en la plaza cívica. Bueno, las mujeres se encuentran aquí acompañando al presidente de la República, también contándoles algunas de sus historias de vida y él está compartiendo con ellas esta situación. Bueno, hablamos de que no todo, digamos, es tan bueno para las mujeres hoy en día. Es una lucha constante por ser reconocidas, porque sus derechos sean reconocidos en el ámbito laboral. Hay muchas desigualdades todavía, mucha violencia alrededor de las mujeres, no solo de las mujeres adultas, sino también de las mujeres niñas. Y lo hemos visto recientemente con los asesinatos que han habido de niñas menores, la niña de cuatro años de edad y otras menores de diferentes zonas del país, así como los casos de feminicidio y agresión contra mujeres, que deben ser un punto para llamar la atención de la ciudadanía y hacer de esta lucha de cambio una lucha de todos, de todos los peruanos que tenemos que contribuir. Las políticas de Estado están, pero además de esas políticas de Estado que salvaguardan los derechos de las mujeres, de las niñas, también tenemos que ver el tema de que todas las personas participen en este proceso de cambio. Bueno, definitivamente muchos consideran obviamente que este no es un día de celebración, este es un día de conmemoración, una conmemoración internacional que debe llamar a la reflexión. No es por eso que hoy en día, más que la felicitación, es la reflexión, es el compromiso que se exige de parte del Estado también y de parte de la ciudadanía para un mejor compromiso, un mayor compromiso con las mujeres del país. Hoy estamos celebrando, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Ya están con nosotros el presidente... Hace unos días pues la ministra de la Mujer también resaltaba el hecho de que todavía prevalece el machismo, pero también de que a través del sector se han desarrollado una serie de actividades, una serie de normativas que protegen a las mujeres a través, por ejemplo, de los centros de emergencia mujer. Son 369 centros. También del incremento del presupuesto, porque esto es una parte fundamental. Sin presupuesto es muy poco lo que se puede hacer a través de estos centros también. del endurecimiento de las penas y de aquellos protocolos de atención para los casos de feminicidios en los cuales se exige el compromiso de todos. Se exige no solamente del ministerio, sino también el compromiso de la policía a la hora que la mujer va a poner una denuncia a la comisaría y que muchas veces ellas dicen que no se les atiende. Pero hoy en día es lo que se trata, de que todos los sectores se involucren desde el Ministerio del Interior, desde las propias familias, que son la base también a través de una mejor comunicación y que los hijos también perciban esta comunicación para que luego no se generen actos de violencia ni se permitan actos de violencia de ningún tipo. Bueno, en el tema normativo existe una política nacional de igualdad de género que está orientada a enfrentar la desigualdad y la discriminación. Hablábamos también de la importancia de cerrar la visión machista de la sociedad y que se promueva la equidad y la igualdad. Así también que se garantice la educación en los hogares, colegios y universidades, lo cual es un rol fundamental. Son aproximadamente 20 o 25 stands que se encuentran aquí en esta plaza cívica de PRO donde, decimos, están instalados puestos de microempresarias. Aquí vemos, por ejemplo, a una persona que está desarrollando la actividad de elaboración de confección de zapatillas. Y bueno, hay interés del presidente en conocer estas zapatillas, cómo se producen. El diseño, todo, ¿no? El diseño sincaico, todo, qué bonito. Mira. Son singulares. Sí, 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 bien. Niñas mativos. Y los diseños... O sea, también la planta, todo. Todo el suceso. Bueno, son mujeres las que lideran estas microempresas. Decíamos que son un millón y medio de microempresarias que están desarrollando esta actividad. Y seguimos avanzando también aquí porque están artesanas también, como Carmen Sosa, que ha desarrollado un interesante proyecto también a través de su empresa y que hoy día está exhibiendo sus productos. Bueno, aquí se ponen vitrinas los productos elaborados por MIPES y por las beneficiarias de los programas de produce. Este es un canal de venta también para las mujeres y para sus familias. Bueno, y muchas de ellas son respaldadas, obviamente, por sus esposos también que junto con la familia han constituido esta microempresa, en el caso, por ejemplo, de Carmen Sosa y que hoy día está exhibiendo sus productos. Vemos a una persona que está también trabajando aquí en la elaboración de productos artesanales, productos con cereales andinos. Es la empresa Sinchi, que ellos elaboran cereales andinos, por ejemplo, quinoa miel, chocoquinoa, kiwicha pop y también la kiwicha original. Son productos muy nutritivos para los niños en edad escolar, barritas también de quinoa, que son las que se pueden llevar al colegio. Bueno, y aquí estamos en el stand de Nutri-H. Nutri-H, bueno, es un proyecto de un joven del programa BK18, ¿no? Y, bueno, Nutri-H ha sido, pues, ha tenido un reconocimiento a nivel internacional y hoy día también forma parte de este stand. Bien, entonces seguimos avanzando por los stands, estamos en el stand de Oxamania, es un stand que produce rocotos, crema de chutis, mermelada también, bueno, es un producto que hoy día se viene ofertando, lo hemos visto en diferentes ferias de produce, bueno, son hombres en este caso que están usando polos que lideran, que empoderan a las mujeres también, porque son ferias productivas desarrolladas por mujeres, aquí vemos a una señora que también está mostrando estos duraznos, también naturales en conserva, es la marca Frudis, bueno, ya hablábamos también del programa A Comer Pescado, que en estos momentos ya lo vamos a ver, el programa importante también dentro de esta actividad que hoy día congrega a las mujeres de las pymes, el programa A Comer Pescado, que complementa las activaciones de las cocinas en vivo que se desarrollan a nivel de produce, y que hoy día están también teniendo gran importancia en lo que es la alimentación escolar. Bueno, estamos viendo pues al presidente de la república, con la ministra de la mujer, conversando también con algunas de las empresarias dedicadas a la elaboración de duraznos en Almíbar. Mientras el presidente comparte con las personas que se han dado cita aquí a esta feria ubicada en la Plaza Cívica de Pro, él continúa también haciendo su recorrido en esta oportunidad. Nadia decía, no se probaba a comer pescado, bueno, y es infaltable pues que el presidente también deguse, se le ofrezca al presidente esas galletas con estos productos. Aquí estamos hablando de anchovetas, por ejemplo, jurel también a base de aceite vegetal, aceite de oliva, también tenemos anchoveta entomatada. Son negocios locales, negocios productivos desarrollados por mujeres y también con sus familias, con sus esposos, con sus hijos también. Ellos quieren tener una plataforma, una vitrina también para poder ofrecer sus productos y promoverlos también creciendo laboralmente, haciendo crecer a su empresa. Bueno, aquí hay como cuatro stands del programa A Comer Pescado, liderados por Mujeres Power. Estamos hablando de marcas como el Maná, también Natalie y otras, en las cuales cada uno de ellos provienen de diferentes lugares del país. Estamos hablando, por ejemplo, de la provincia costumbre del Callao, también de Chimbote, donde se desarrollan importantes actividades pesqueras y esto ha permitido también que muchas familias se animen a la comercialización y a la producción de estos productos. En este caso estamos viendo la marca El Maná. Ellos cuentan con todas las capacitaciones por parte del Ministerio de la Producción y, bueno, de esta manera contribuyen al beneficio del consumo de pescado. Muchos de ellos también contribuyen con recetas para las madres de familia. Bueno, es importante también que a nivel de produce hay un rubro que se denomina Pesca Educa que permite también interactuar a los niños. Los hemos visto en muchas oportunidades a ellos preparar los alimentos a base de pescado, incluso en los colegios, como parte de estos talleres que os ofrecen a través de produce. Bueno, todos quieren que el Presidente de la República pruebe parte de su producción. Muchas de estas personas, como decimos, forman parte de familias que ya tienen una actividad empresarial y que, una vez constituidas, quieren tener nuevos mercados, aprovechan las capacitaciones, aprovechan cada una de las ferias para poder colocar sus productos y también diversificarlos. No estamos hablando de productos simplemente al agua o en aceite. Ellos han diversificado su producción. Utilizan aceite de girasol, utilizan aceite de oliva, utilizan productos a base de tomate y listos para preparar. Entonces, de esta manera se desarrolla esta actividad aquí en la Plaza Cívica donde, decíamos, bueno, se conmemora de esta manera. Es una de las actividades, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer. Un día en el que todas las mujeres debemos ser conscientes de que más allá, digamos, de las palabras, hay que pasar de las palabras a las acciones. A las acciones para que logremos esta equidad, logremos este posicionamiento también, no solamente en la actividad política, sino también en la actividad empresarial, empoderarlos en nuestros propios hogares para dejar atrás la violencia, para darles buenos ejemplos a nuestros hijos también, que ellos sientan que somos mujeres seguras, empoderadas de sí mismas y que definitivamente eso se traslade como ejemplo a nuestros menores de edad. Bueno, de esta manera entonces se desarrolla esta actividad que también cuenta con la participación de las ministras de la producción y de las ministras de la mujer, Rocío Barrios y Gloria Montenegro, respectivamente, también con el alcalde Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos. Bueno, ha hecho un recorrido el presidente de la República por diferentes stands, ya está llegando justo al final de este recorrido, que se ha iniciado pues con bastante acompañamiento por parte de las mujeres que se han dado cita aquí, bueno, y que hoy esta mañana han sido reconocidas. Hay que señalar que son varios los programas que tiene el Ministerio de la Producción. En este recorrido hemos visto también parte de las MIPES, que forman parte del Programa Nacional Tu Empresa, que forman parte del Programa Nacional A Comer Pescado, programas que tienen objetivos específicos y que están constituidos no solo para empoderarlas a las mujeres, sino también para desarrollarlas en una actividad comercial que les permita sacar adelante a sus familias. Bueno, este es el último stand de este lado del Programa Comer Pescado, de la empresa Nathalie. Ellos también forman parte de una corporación familiar, son productos 100% peruanos y forman parte de tu empresa, feria producida y liderada por Mujeres Power. Así que ellas de esta manera están demostrando que la capacitación que han recibido, que las oportunidades que se les está brindando están siendo bien aprovechadas. Y hoy día son capaces de liderar esta actividad económica y, bueno, hacer todo lo posible para que a través también de su familia, que forman parte ya de esa corporación, puedan ponerlas al mercado nacional y quizás más adelante también contribuir con este producto hacia la exportación, que es el objetivo de todo empresario, lograr que su producto salga al exterior. Bueno, están recibiendo las felicitaciones del Presidente de la República, que de esta manera termina este recorrido. Él está saludando también a las mujeres que se han reunido aquí en esta actividad. Bueno, y son mujeres que se han acercado al Presidente de la República, en su mayoría, madres de familia con sus pequeños, que hoy día están compartiendo también con los esposos esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bien, entonces vamos a avanzar en esta actividad donde estamos justamente haciendo un recorrido con el Presidente de la República para poder conversar con él más adelante respecto a diversos temas que hoy día nos consistan, porque también hay preocupación también por el tema del coronavirus. Veíamos que en estas ferias han tomado todas las medidas de previsión. Hay un espacio también donde las personas pueden incluso lavarse las manos, como se ha puesto énfasis como una medida de prevención frente al coronavirus que ya llegó a nuestro país. Bueno, se confirmaron cinco casos. Bueno, vamos a hablar con el Presidente para ver lo que nos dice, que sabe sobre el manejo de este virus, pero además también que nos dé unas palabras respecto al tema de esta fecha, ¿no?, del Día Internacional de las Mujeres y cómo el gobierno está haciendo para acabar también con estos índices de violencia, para cambiar esa situación que hoy día afecta a muchas mujeres, madres y niñas también en el país. Bueno, de esta manera el Presidente va avanzando y se va despidiendo de las personas que se encuentran aquí en esta feria, en esta plaza cívica, donde se desarrolla esta actividad organizada por PRODUCE. Esta feria va a estar hasta las nueve de la noche, aquí en la plaza cívica de PRODUCE. Y bueno, hay mucha gente que desde ya se arrojita por la calidad de los productos que se venden y por la variedad de precios. Veíamos que el kilo de bonito está a poco menos de tres soles, un precio totalmente accesible para la población y también las conservas han estado veniendo a cuatro conservas por diez soles. Así que esta es una oportunidad para que también la gente pueda contribuir también al desarrollo de las micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres, pero también contribuir para la alimentación de su hogar. Entonces, decíamos que el Presidente de la República está compartiendo con las personas que se han dado cita aquí alrededor de la plaza. Bueno, ha aumentado el número, la presencia de visitantes. Obviamente, la presencia del Presidente llama la atención. Se ha desarrollado en un momento en el cual se conmemoraba esta fecha, pero además también se estaban reconociendo a varias de las mujeres que hoy día han sido distinguidas, a las cuales se les ha destacado este rol, esta participación en la actividad privada a través de estas actividades productivas. En unos momentos más, el Presidente de la República va a estar con nosotros para comentarnos esta y otras situaciones del acontecer nacional. Hay temas que preocupan. El tema, como hacíamos, del coronavirus en el Perú, esa confirmación a partir de la cual ya se han detectado otros nuevos casos de personas infectadas y las medidas que se están tomando como gobierno para prevenir el contagio entre la población. Ya se habían estado haciendo campañas comunicacionales respecto a la forma de prevención de este virus. Bueno, también se sabía que podía llegar al Perú. Ya había estado presente en varios países de Latinoamérica. Y bueno, ahora estamos enfrentando este problema como enfrentamos también en otras oportunidades, en años anteriores, otras epidemias. El dengue también es una situación que preocupa en el país también. Y ya también habiéndose tomado las previsiones, lamentablemente esta situación del dengue ha ido aumentando. Sin embargo, se han dado ya también las recomendaciones a nivel del sector salud para el manejo de esta problemática. Sobre todo en zonas, digamos, de la parte selva central, selva norte, donde el dengue está, digamos, es inoce un poco más. Bueno, presidente, estamos conmemorando el Internacional de la Mujer. Bueno, hoy día se ha destacado el rol de la mujer en la actividad empresarial, pero a nivel de toda la sociedad es muy importante su presencia. Bueno, en realidad creo que la mejor forma de conmemorar, recordar el Día Internacional de la Mujer, es viendo a mujeres trabajadoras, mujeres que han podido superar obstáculos, dificultades, y aquí ellas están generando recursos para su familia. Aquí a través de esta feria del Ministerio de la Producción, vemos y podemos sacar la cuenta que más de un millón y medio de mujeres lideran pequeñas, micro y medianas empresas que están forjando crecimiento, no solamente personal, sino contribuyendo al desarrollo del país. Y entonces tenemos que respaldar ello. Y entonces también tenemos que reflexionar, así como la mujer merece un espacio en las actividades productivas. Yo ayer, por ejemplo, estuve en una reunión de 117 juntas de usuarios de los agricultores, y ellos están proponiendo cambios en la norma, porque, por ejemplo, la norma de las juntas de usuarios de los agricultores no contempla a la mujer. Entonces, el actor que es tan importante la mujer en el campo, también en el desarrollo agrícola, no las considera. Y así tenemos que cambiar normas para que permiten el empoderamiento de la mujer. Pero también tenemos que sacar en cuenta en este día cuál es el rol y la participación política de la mujer. Podemos ver que, por ejemplo, en el gabinete ministerial, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Aquí tenemos dos claras representantes de la mujer en el gabinete, la ministra de la mujer y la ministra de la producción. Y son 18 ministerios, 9 para hombres y 9 dirigidos, liderados por mujeres. Pero eso no ocurre en el resto de las organizaciones políticas. Por ejemplo, el Congreso de la República, que próximamente va a instalarse, solamente el 100% de congresistas, el 26% son mujeres, y el 74% son hombres. Si vemos en los municipios, hay 1.800 municipios en todo el país, y solamente 90 mujeres. El 5% de autoridades municipales son mujeres. Y si todavía vemos los gobiernos regionales, 25 gobiernos regionales en el Perú, ¿y cuántas mujeres hubieran? Ni uno solo. Los 25 son varones. Entonces tenemos que fomentar, en este empoderamiento, en este rol, cada vez más preponderante que buscamos para la mujer, un empoderamiento también político. Entonces estamos viendo en el campo económico, en el campo político, y cómo no, en el campo de derechos humanos. Y ahí sí tenemos que ser realmente autocríticos, como gobierno y como sociedad, que nos falta mucho para hacer. La violencia contra la mujer sigue siendo uno de los principales problemas de nuestra sociedad. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo como gobierno. Hemos hecho acciones, sí, pero no son suficientes. Tenemos que hacer mucho más, y como sociedad para cambiar esta cultura machista patriarcal, para que permita a las mujeres ocupar el rol que les compete. Y así también cambiar de mentalidad y poder disminuir este machismo, que es la base de esta violencia contra la mujer, que hemos visto en los últimos días, como no solamente es violencia, sino es feminicidio, es agresión, asesinatos a niñas que a todos nos han conmovido, y que es una forma de llamada fuerte de atención a nosotros como gobierno, a la sociedad, para que cambiemos y pongamos mucho más esfuerzo al que venimos haciendo para cambiar esta situación. Presidente, justamente a Camilita, este caso fue producto de un menor de edad, ¿van a cambiar las leyes para los menores de edad? Mire, estamos viendo una evaluación integral con el sector propiamente dicho de mujeres y poblaciones vulnerables, pero sabemos que tiene que ser a través del nuevo Congreso un cambio de norma. Entonces hay que ver cuánto influye un cambio de norma, porque se han hecho varios cambios de norma, pero vemos que todavía no disminuye la violencia contra la mujer, los feminicidios, a pesar de los esfuerzos que nos están haciendo. Entonces hay que ver... No, entonces por eso es que vamos a trabajar más intensamente también en lo que es educación, en los hogares, en las escuelas, en las universidades, en los centros de trabajo, en la comunidad en general. O sea, tenemos que desterrar este machismo que lleva a considerar en la sociedad a la mujer como un ser inferior. Obviamente eso que debemos rechazarlo, porque la mujer debe ocupar el espacio que le corresponde. Lo estamos haciendo, pero el avance es lento y por eso los feminicidios, las violaciones, son un llamado severo de atención que recibimos de manera autocrítica en el gobierno para hacer más esfuerzos aún. Y ese es el compromiso. Por eso el Día de la Mujer no es un día de conmemoración, es un día de reflexión, es un día de análisis, un día de ver qué se ha hecho, pero todo lo que falta hacer para seguir trabajando a favor de la mujer. Hay preguntas para que se impongan la pena de muerte a los violadores. ¿Usted cree que esta podría ser una medida disuasiva? Mire, yo no quiero adelantar ahora un adelanto de opinión al respecto. Hay que analizar todas las opciones que haya y veamos lo que realmente es efectivo. Pero que tenemos que redoblar esfuerzos, lo hacemos y tenemos que redoblarlos como gobierno. Ya tenemos 369 centros de emergencia mujer en todo el país. No es suficiente, implementaremos más. Y le hemos asignado un mucho mayor presupuesto este año 2020. Eso insuficiente, daremos más. Pero vemos que todas estas medidas tienen que ir acompañadas con un cambio de mentalidad. Por más ley, por más presupuesto, si no hay un cambio de mentalidad de toda la sociedad, definitivamente va a ser difícil combatir eso. ¿Se contempla como ustedes lo están evaluando? No, hay que evaluarlo. El tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso de la República. En consecuencia, estamos próximos a tener una nueva representación en el Congreso de la República. El lunes vamos a tener una reunión con congresistas de cuatro bancadas. Así que vamos a analizar, pero en este día lo que tenemos que hacer es una medida. No va a solucionar el problema. Tiene que haber... ¿Qué medidas se van a implementar? ¿Se ha confirmado ya un caso en una institución educativa? Sí, definitivamente. Y ya hemos entrado en coordinación directa con las autoridades de la institución educativa para hacer el esfuerzo de atender a las personas, al niño que ha sido verificado ya con la infección y ver con quién ha sido el contacto para hacer todo el esfuerzo de hacer la cuarentena para evitar que se siga propagando. A respecto de ese tema, por redes sociales, justamente uno de los contagiados ha señalado que no encontró efectivamente este control que hubiera esperado en las clínicas, digamos, el examen. Y además, ha requerido también atención médica que no ha llegado oportunamente. A respecto, se anunció, las autoridades médicas decían que estaba todo cubierto. Digamos, ¿qué pasó? No, tenemos que hacer mayor esfuerzo. Pero sí tenemos como... Por eso, es que nosotros hemos hecho el esfuerzo en los hospitales que son públicos. Hemos coordinado con todas las direcciones regionales de salud de todo el país. Y también, ya hemos convocado también a los que brindan salud privada, a las clínicas, para que también se sumen al esfuerzo. Todos tenemos que hacer frente a esta... Presidente, hemos recorrido varias instituciones de médicas, tanto privadas como estatales, y hemos comprobado que, por ejemplo, en los baños no hay jabón, no hay papel higiénico, no hay papel toalla. ¿Y cómo vamos a prevenir esto que han recomendado el lavado de manos? No, eso tenemos que hacer en nuestro hogar, en los centros de estudio, en los centros laborales, en los centros de esparcimiento. En todo tiene que ver, y como digo, este es un trabajo que nos compromete a todos. Lo estamos haciendo y estamos trabajando con las instituciones públicas y también estamos haciendo el esfuerzo para que lleguen a las instituciones privadas. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Presidente de la República, usted ha hablado sobre dos temas también. Esta es una actividad de respaldo a la mujer peruana, a la mujer emprendedora, a la mujer que trabaja. Así es. Bueno, estamos ya terminando esta actividad, vamos a ver a estudios centrales. Bien, nos vamos a una pausa aquí en... Y continuamos con la programación de TV Perú y TV Perú Noticias. ¡Gracias!